Antes de iniciar, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba Nación 321, en Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo en YouTube. El ganador de la elección de 2018, obviamente después de Morena, fue sin duda Movimiento Ciudadano. Y para conocer más sobre esta fuerza política y su papel como oposición están con nosotros la diputada Pilar Lozano, el secretario general del partido Jorge Álvarez Váinez y el secretario de Comunicación también de este partido, Juan Zavala. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. Oigan, empecemos con el principio. ¿Dónde está parado ahorita Movimiento Ciudadano? ¿Qué es Movimiento Ciudadano después de la elección de 2018? Pues nosotros creemos, efectivamente, como ustedes lo dicen, somos un sobreviviente de la elección, de una elección que puso fin a una etapa de la vida política de México. Yo creo que la transición se quedó en las esferas de una clase política que se habla a sí misma, que se representa a sí misma, que agotó a la gente, que se distanció. Por eso no es nada raro que los símbolos del nuevo gobierno que más le gustan a las personas sean los que justo reconectan al poder con el ciudadano, como que el presidente viaje en un avión comercial. Y que en medio de esa crisis se privilegiaron dos cosas. Yo creo, por un lado, los actores políticos locales, que esa es una buena parte de la esencia de Movimiento Ciudadano, liderazgos políticos locales que la gente diferenció en su elección del pasado 1 de julio. Y creo que también ciertas agendas y ciertos temas que nadie, que ninguna fuerza política está representando y que Movimiento Ciudadano son nuestra prioridad. No solamente a nivel general los derechos humanos, el medio ambiente, el combate a la desigualdad y la corrupción, sino muchos de los desdobles de esa agenda. Yo creo que ese es el lugar en el que estamos parados y queremos nosotros, más que decir que somos una oposición distinta, demostrarlo con acciones y trazarle un nuevo horizonte, una nueva expectativa, refrescar la vida pública de México y decir que hay otra esperanza posible para los mexicanos en el horizonte. ¿Desde el Congreso, dónde está parado? Pues nosotros hemos sido oposición y seguimos siendo oposición. Y la verdad es que creemos que decir oposición no se debe tomar como algo negativo, porque a veces mucha gente lo toma así. Por eso nosotros lo decimos, ser oposición es amar a México. Y ser oposición es, las cosas que se hagan bien, pues también lo diremos, están bien hechas, y en el Congreso lo hacemos, pero también las cosas que no estén bien hechas como Guardia Nacional, como prisión preventiva, por supuesto que levantamos la voz y decimos, no es lo correcto, eso no es lo que se debe de hacer. Entonces, el Movimiento Ciudadano es la lógica con la congruencia que siempre hemos estado trabajando, desde afuera, desde adentro, en las cámaras, y así lo seguiremos haciendo. Juan, tú te incorporaste hace poco a Movimiento Ciudadano, ¿por qué te incorporas a Movimiento Ciudadano? Pues yo soy parte de los mexicanos, y jóvenes sobre todo, que creo que llevábamos muchos años sin sentirnos representados por alguna fuerza política, donde no veíamos este conjunto de agendas entre derechos humanos, una política social fuerte, agendas que representan a las minorías, temas olvidados por esta administración, como el medio ambiente, y yo desde hace tiempo veía una clara apuesta por una izquierda distinta a la del observador, que en muchas cosas tiene vasos comunicantes y se encuentra, pero que en muchísimos otros temas sí hay claras diferencias, como te hablo particularmente del tema social y del tema de las agendas de minorías. Y aquí es un lugar donde efectivamente me he sentido representado, y donde veo que cada vez más gente, sobre todo de nuestra edad, estás encontrando un espacio de representación política como no la había encontrado antes en otras fuerzas. Oigan, después de la elección de 2018, ¿qué creen ustedes? ¿Fue una buena decisión haberse aliado con el PAN? Mira, yo creo que esa es una discusión que se dio al interior de Movimiento Ciudadano, como de las fuerzas políticas. Yo creo que el Frente tuvo muchos errores, que justo tenemos que estar en una etapa de autocrítica. Uno de los mayores errores yo creo que fue no desdoblar una agenda que nos conectara con la sociedad. Otro, no incluir a Ciudadanos. Nos llamábamos Frente Ciudadano por México, y todo lo que aparecía en la televisión, en los debates, en la discusión era... Y políticos, digamos, dirigentes políticos, dirigentes partidistas. Yo por eso creo que quienes están saliendo hoy con prisa, con formar iniciativas similares al Frente, creo que deberíamos de pensar un poco más, de hacer un poco más de autocrítica. Yo soy de la idea que Movimiento Ciudadano tiene que construir una identidad propia, una agenda propia. Me hubiera gustado a mí participar solos en la elección presidencial, pero tampoco nunca hago leña del árbol caído. No me arrepiento de la agenda. En los temas fundamentales creo que el Frente alzó la voz. Comentaba ahorita Pilar, Guardia Nacional, comentaba también el tema de... O se ha comentado mucho el tema de la Fiscalía General de la República. Los temas centrales que le dieron su carta de identidad al Frente creo que son muy defendibles. Nos hemos acostumbrado en México a ya no debatir, digamos, las agendas, pero creo que en eso era muy debatible. Pero efectivamente hubo muchos errores. ¿Qué tuvo que haber pasado para que un partido de izquierda, aliado antes de Andrés Manuel López Obrador, terminara aliado con la otra parte, lo que se conoce como la derecha o el PAN? Sí, pues yo creo que justo lo que pasaba es que era una elección... En México es un país en el que la clase política también es dependiente de los pinos, la visión política que se construye. Yo creo que hace falta también que no nos concentremos en la disputa por la presidencia como el objetivo último de la política en el país. Y yo creo que esa fue la lógica que alimentó la idea del Frente, tratar de buscar una alianza que fuera competitiva en la presidencia de la República y eso descuidó muchas otras cosas que a mí me parecen centrales. La política local, por un lado, mucha gente se quedó en el camino y también una visión mucho más orientada al tema parlamentario. De hecho, yo creo que ojalá México pudiera retomar algunos avances que en su momento tuvimos hacia el parlamentarismo y que eso sí consolidaría la democracia. Yo no creo en estos cambios de caudillo o cambios presidenciales como la medida política que pueda sacar adelante el país. Yo creo que si me permites nada más para abonar eso, yo no fui parte del Frente, incluso Jorge y yo teníamos debates en redes sociales al respecto. Pero sí creo que hubo un esfuerzo de construir una plataforma común. Yo tengo muchas amistades en el PAN y justamente parte de lo que le criticaron a Ricardo Anaya en su momento era haberse corrido demasiado a la izquierda con propuestas como el ingreso básico universal, no pronunciarse sobre temas como matrimonios de personas del mismo sexo, que eran temas tabú en el PAN y que ningún candidato presidencial en tiempos pasados hubiera atrevido a abrazar o a no pronunciarse, como en el caso del matrimonio gay. Entonces, creo que sí hubo un esfuerzo por construir una plataforma y creo que parte de esa buena idea de construir una cosa más amplia y una cosa más ciudadana se fue diluyendo en la medida en que se fueron incorporando políticos y políticos viejos. Particularmente, hablando de política local, uno de los mayores éxitos que tuvieron en la elección anterior fue el triunfo en Jalisco, donde Movimiento Oceano viene creciendo en toda esta región y actualmente tienen su mejor bastión y tal vez a su mejor referente. Yo vi varias veces, no sé, tú, Condado, si te acuerdas, pues no estaba muy contento al Faro tratando de... O sea, no se le veía muy contento con Ricardo Anaya. Ahí mismo ya había símbolos, ¿no? O sea, el futuro de Movimiento Oceano es como un partido con identidad propia al frente con al Faro. Y así es, porque la verdad es que sí la tenemos, tenemos identidad propia, como lo dijiste, Jalisco es un gran referente, es, digamos, como lo dice Dante Delgado, es la locomotora de Movimiento Ciudadano, pero también nos fue muy bien en otros lugares donde fuimos solos, como Nuevo León, que hoy en día, pues obviamente está el senador Samuel García, son lugares donde fuimos solos. Entonces creo que eso también nos da una gran lección a Movimiento Ciudadano, en el sentido de decir podemos hacerlo solos, debemos hacerlo solos, tenemos una agenda propia, tenemos también ciudadanos que nos pueden representar muy bien, y debemos intentarlo y hacerlo así. Creo que debemos cambiar un poco ahí el tema de la política, ya solos, Movimiento Ciudadano. Sí, y sobre este tema de Enrique Alfaro, no repetir yo creo que errores que han hecho otras organizaciones políticas. Movimiento Ciudadano debe de respetar ese liderazgo, de acompañarlo, lo hemos hecho en el esfuerzo presupuestal en la Cámara de Diputados, lo hemos hecho en el esfuerzo político, pero Enrique Alfaro no es el líder único de Movimiento Ciudadano, al contrario, tenemos que promover que haya relatos locales. Lo que dice Pilar es muy cierto, donde mejor le fue a Movimiento Ciudadano fue donde competimos solos. Luego hay esta idea de que las coaliciones le ayudan a los partidos emergentes, y yo creo que es todo lo contrario. En Colima competimos solos y ganamos la capital de Colima, Villalbares, en Nuevo León ganamos solos el Senado, fue el único estado junto con Morelos en donde no fuimos en la elección federal con el frente y ganamos el estado. Creo que la gente premió esa identidad, esa apuesta... También con nuevos cuadros, ¿no? Sí, y en Jalisco, no solo Alfaro, también en el Senado, diputaciones, eso les fue muy bien, aunque no le guste mucho a Pedro Kumamoto, que mandamos un saludo. Pero bueno, ese es otro tema. Yo desearía que hubiera entrado como primera minoría Pedro Kumamoto, la verdad creo que le hubiera venido bien a la vida pública nacional. Tú iba a decir, invítanlo a Movimiento Ciudadano, pero no, ya va por su propio partido. No, ellos van a crear un nuevo partido, y además creo que ellos tienen una... Es bueno tener la política, ¿no? Pues es bueno que haya, yo creo que, otras alternativas distintas a lo que se ha construido. Justo en este debate que se daba frente a la hegemonía, yo creo en la pluralidad. Yo creo que no hay nada más refrescante, más sano que la pluralidad, y que creo que es bueno que haya también gente pensando en apostarle a la política local. Claro. ¿Qué tipo de oposición van a hacer frente a la llamada Cuarta Transformación y a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Pues es esta oposición que te decíamos, que es una oposición que vamos a estar ahí para levantar la voz cuando las cosas no sean correctas, y lo estamos haciendo, tal es el tema de las guarderías, de las estancas infantiles, tal es el tema de la Guardia Nacional. Que recientemente tiene un triunfo en Movimiento Ciudadano, ¿no? Exacto. Por la vía jurídica. Justamente por la vía jurídica con el amparo que se acaba de dar, y bueno, pues eso es un gran logro, pero no solamente Movimiento Ciudadano, de la sociedad, porque nosotros sí trabajamos, la verdad es que sí trabajamos de mano con la sociedad, y escuchamos mucho a la ciudadanía, y por eso nos gusta mucho el tema también de Parlamento Abierto, que es algo que el Movimiento Ciudadano había estado impulsando desde legislaturas anteriores. ¿De qué se trata el Parlamento Abierto? El Parlamento Abierto es finalmente que la gente, que los ciudadanos, que la sociedad civil organizada, participe en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, lo que se está haciendo ahora, que se está innovando en la Cámara de Diputados con el tema de Parlamento Abierto, pues es invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que nos den su opinión, porque ellos son los expertos, que nos den su opinión en cuanto a X materia, Guardia Civil, Prevención Permanente. Y que es una pena, que te lo digo abiertamente, digo, estuvimos en las mesas de diálogo de Guardia Civil, y todos los expertos dijeron que no debería de ir de esa manera, y aún así fue de esa manera. Entonces, en el Senado fue otra cosa, pero en la Cámara de Diputados, eso fue lo que sucedió. Entonces, sí debe haber un Parlamento Abierto, pero no debe ser nada más ficticio, nada más ahí como que está, pero no los tomamos en cuenta. No, sí deben de ser tomados en cuenta, sino entonces, ¿para qué te estás sentando con las organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué las estás escuchando? Si no vas a hacer caso de la voz de los expertos. Yo creo que lo que, donde tiene que estar muy presente el movimiento ciudadano es no entrar en una disputa únicamente con el presidente y su partido de si apoyamos o no sus iniciativas. La oposición, una oposición política o una alternativa política no solo se construye en la medida en que discute en las cámaras con el otro partido. También las alternativas políticas y las oposiciones en el mundo se construyen con relatos de la realidad alternativos. ¿Y qué estamos diciendo como movimiento ciudadano? La sociedad civil sí existe, la sociedad civil organizada sí ha sido un motor para el país de protección de ciertas personas y de avance de ciertas agendas, donde el medio ambiente importa. Estamos viendo que prácticamente todos los megaproyectos... Perdón, dirías que lo que estás diciendo es la narrativa de... Esa es parte de la narrativa y creo que hay otra parte, como decía Jorge, donde estamos repensando qué pasó en la última elección, hacia dónde hay que ir. Pero justamente creo que el movimiento ciudadano, por ejemplo, ha sido uno de los pocos partidos que ha hablado del tema de impuestos. Jorge, cuando fue diputado, promovió una agenda para ponerle impuestos a ciertas herencias y ese es un tema que, por ejemplo, del cual Andrés Manuel López Obrador no habla y que la izquierda en el mundo está discutiendo y que está diciendo que parte del problema central de la desigualdad es el tema de que no se graben las herencias. Entonces, la oposición también se tiene que dar en construir un relato alternativo de lo que dice el gobierno todos los días por la mañana y decir nosotros creemos en esta visión del país. Y decir no es blanco y negro o no sé si sean ese tipo de oposición ante Andrés Manuel López Obrador. Lo pienso, por ejemplo, en estanzas infantiles. El día de ayer, como mencionamos, tenían un triunfo con este tema de la suspensión que se había eliminado el apoyo a estanzas infantiles. Pero también hay corrupción ahí. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos ante eso? ¿En Movimiento Ciudadano qué dice? O sea, no nada más se trata de suspender lo que dice o lo que había manifestado Andrés Manuel López Obrador al respecto con las estanzas infantiles, sino ¿hay una propuesta extra? Sí. O sea, ¿cómo terminar con la corrupción en las estanzas infantiles? Yo creo que esa es la clave. Nosotros, para resumirlo, no queremos ser un freno para el cambio, sino ser un acelerador del cambio que representa para muchos mexicanos el nuevo gobierno. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay gente o oposiciones que dicen es que Andrés Manuel le reparte dinero a la gente, ayudas. Para empezar, eso todavía creo que va muy lento. O sea, nosotros lo que debemos de hacer es cómo hacemos para que eso se haga de una manera mucho más transparente, mucho más eficaz para que los padrones tengan un mucho mejor control, que sean padrones únicos, que tengamos instrumentos, pero además que eso se transforme en derechos, que no sea una política clientelar, que sea un derecho de las personas, no en función de su relación con un partido político, con un gobierno, con un intermediario, sino que sea... Yo creo que hay que llevar varias de las ideas de Andrés Manuel. La austeridad, por ejemplo, nos parece un despropósito. El financiero y que es la casa, digamos, de este medio alternativo de Nación 321, publicó recientemente un reportaje de cómo muchos de los superdelegados están ganando más que los gobernadores. Ha habido ciertas inconsistencias que creo que sí tiene que haber un señalamiento, pero además también llevar, digamos, esa idea de la cuarta transformación, que muchas veces es como muy setentera, como muy vintage, diría yo. Llevarla... Eso luego está de moda, ¿eh? Sí, no, sí está de moda. Justo por eso están surgiendo líderes que reivindican eso, pero llevar eso a la realidad de hoy. Yo no creo que pueda haber desarrollo, por ejemplo, a costa del medio ambiente. A mí sí me preocupan mucho estas tesis en las que se soporta la refinería de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya, son tesis extractivistas, la verdad, depredadoras, destructoras de manglares, de selvas, de especies, animales, que yo creo que eso es mucho más riqueza que la supuesta riqueza que se genera alrededor de proyectos extractivistas. Está demostrado que eso puede ser mucho más una salida, pero eso tiene que ser de la mano de alternativas. O sea, nosotros no queremos frenar este tipo de proyectos, como un Tren Maya sustentable, por ejemplo, como una política de energías limpias, renovables, de energías del futuro, y no tanto en la oposición a rajatabla de proyectos como el de Dos Bocas. De hecho, yo creo que entre menos se articulen justo esos blancos y negros, a mí por eso la palabra oposición cada vez me hace menos sentido, sería mejor. Por ejemplo, nosotros, pues no somos chairos ni fifís, somos a veces de uno, a veces de otro. O fifichairo. Yo creo que esas definiciones hay que trascenderlas y justo creo que Movimiento Ciudadano puede ser un espacio que trascienda esas polarizaciones que también yo creo que a varios ya nos están cansando en redes sociales, ese tono. Sobre muy burdo, muy chafa, discutir siempre en esas coordenadas. Sí, claro. Y aparte, como si hubiera buenos y malos, un día somos Venezuela y otro día somos Noruega, pues eso creo que es absurdo. Hay quien ya ha dicho que López Obrador es un dictador y lleva 90 días en el cargo y eso me parece absurdo, ¿no? Claro. Por último, ¿cuáles son las apuestas de Movimiento Ciudadano? ¿Qué viene para Movimiento Ciudadano y qué temas van a ser principales para ustedes? Pues yo creo que hay varios de los que ya comentó Jorge, sobre todo la agenda del medio ambiente es sumamente importante, o sea, es nuestro país y es el único que tenemos, son los únicos recursos naturales que tenemos y si no vemos hoy por ellos, no los vamos a recuperar. ¿Hay alguna propuesta completa? Y también las especies y también esto. Sí, de hecho, por ejemplo, en la Cámara de Diputados inclusive la diputada Julieta Macías presentó también y pidió, hizo un exhorto para presentar lo del Tren Maya que se respete a las especies y todo y lamentablemente no hubo eco, pero vamos a seguir levantando la voz porque creemos que es algo positivo, creemos que es algo que nos beneficia a todos los que habitamos en este país. Entonces, hay varias cosas en común de la agenda que como bien lo decía Jorge también, o sea, no es que me refiera yo a que somos una oposición y estamos en contra absolutamente de todo lo que dice el presidente. No, claro que no, habrá cosas que las haga bien y estaremos a favor de él y votaremos a favor de esas cosas. Y lo que comentabas, por ejemplo, de las estancias infantiles, por supuesto que hubo corrupción en muchas, también lo sabemos, es como también lo platicamos del programa 3x1 para migrantes, desaparecieron el fondo, luego lo regresaron y la justificación fue corrupción. Claro que también hay corrupción ahí, pero lo que hay que hacer es trabajar más bien en forma positiva, terminar, investigar cuáles son esos casos de corrupción, obviamente esas guarderías donde hubiera corrupción, cerrarlas y esa gente, perdón, pero sí es un delito lo que estaban haciendo y van para afuera y seguir para adelante apoyando en todas las otras iniciativas que nos beneficien a todos como ciudadanos. Perfecto. Juan. Yo creo que efectivamente parte es el medio ambiente, por ejemplo, ahorita el spot que todavía está al aire de Movimiento Ciudadano es justamente ver el problema que ha sido como país únicamente apostar a la gasolina como el único energético relevante del país y que justamente vamos a abogar por un mayor presupuesto para las energías limpias y para las energías alternativas. Otra parte de la agenda fundamental es seguridad, donde ahí la verdad es que el actor central en la Cámara de Senadores para que tuviéramos un mando civil, para que las fuerzas armadas actúen dentro del marco convencional fue Movimiento Ciudadano y creo que hay que plantear otros métodos de desarrollo, estos métodos de desarrollo económico como dice Jorge, que respeten el medio ambiente y otros métodos de desarrollo donde hay que empezar a cuestionar las premisas de Andrés Manuel. Andrés Manuel dice que el único problema económico del país es la corrupción y pues estamos viendo que la economía se sigue desacelerando. Entonces, si ya no hay corrupción como él nos lo repite todas las mañanas, pues deberíamos estar creciendo a tasas del 3 o 4%. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo? Pues yo creo que hay que empezar a poner otras agendas sobre la mesa que si todos estamos pagando la cantidad que deberíamos de pagar por el lado tributario. Meter ese tipo de discusiones que a Andrés Manuel no le gustan porque creo que él sigue anclado en muchos sentidos en esta visión, pues sí, un poco setentera del país, del desarrollo, de la economía, del progreso. Creo que ahí es donde tiene que estar nuestra aportación. Yo de los 70 solo me quedaría con Fleetwood Mac. ¿Cuál fue la mejor canción del 2018? ¿Fue Movimiento Naranja? ¿Lo fue? ¿Ustedes dirían que Movimiento Naranja? ¿Y dónde está Yahweh, por cierto? Yahweh va a ser candidato en Movimiento Naranja. La verdad es que sí es un problema todo el tema de un niño que tiene este tipo de... Y que justo yo quisiera decir que esa sería también una de las principales apuestas de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene que representar a los que no votan porque esos no tienen representación. Los 100 mil presos que se acaba de dar una resolución en el tribunal que duermen todas las noches en prisión sin una sentencia que los acredite como culpables, esos no tienen quien los represente, no son los niños, por ejemplo. Este tema de las estancias infantiles. En lugar de estar discutiendo tantos programas sociales, poniendo el énfasis en los que votan, está demostrado científicamente todos los estudios pedagógicos de cualquier tipo, genéticos, o sea, dicen que la parte decisiva para la vida de un ser humano será entre los 0 y los 6 años y es donde menos invierte el Estado porque justo hay un incentivo perverso para poner la política social, el acento en la gente que vota. Yo creo que todas las personas y yo incluiría ya los animales, por ejemplo, que hay gente que va incluso a una definición de personas no humanas. todos los más débiles, los más excluidos son los que ni siquiera tienen la mediación de su voto como una carta de negociación para derechos. Yo creo que a esos los tiene que representar Movimiento Ciudadano y justo digo eso porque Yoahuí es atravesado por muchas de estas condiciones. Ser indígena y tener origen. El tipo de escuela Yoahuí vive en Zacatecas en la sierra donde habita la mayor parte de la comunidad wixárika ahí la inmensa mayoría de los maestros no hablan el mismo idioma son escuelas multigrado. Él contó mucho su historia a partir de eso nosotros hicimos también todo un esfuerzo para que fuera contando su historia y la verdad es que yo creo que está muy bien que haya decidido él reconectarse a su escuela a su educación es un niño talentosísimo nosotros estamos muy agradecidos con él incluso pues hubo varias conversaciones con él de parte de la gente que lo invitó a hacer esta situación y ellos decidieron seguir conectados a su comunidad tratar de regularizar su participación académica no hay que olvidar que es un niño que tiene que continuar con eso pero obviamente que para nosotros sí debe de representarle un símbolo de las causas también yo creo que el tema de los pueblos originarios es fundamental que hemos digamos un poco olvidado lo que fue pero creo que fue un suceso histórico la candidatura de Marichuy Patricio en esta elección la primera vez que una mujer indígena aspira a la presencia de la república de esa manera eso también nos debería de poner digamos a pensar en otro tipo de agendas que debe de representar movimiento ciudadano perfecto ya veremos si yo voy y regresa en el 2024 ya como adolescente ya mientras tanto versión reggaetón a ver si sigue existiendo el reggaetón no existía bueno muchas gracias yo pensé en el taqui taqui no bueno tú si estás en el reggaetón muchas gracias regresamos gracias Gracias.